Radio Televisión de Veracruz te invita a su primer taller producción musical y grabación. Aprendí y practiquen el mejor estudio de grabación del sureste de la república, el Estudio G, donde hemos producido artistas como Samo, Cojolites, Sonex, Copal, Samuel Castelli, entre otros. Sesiones Sabatinas, iniciamos el 20 de mayo. Informes 842-3520, Facebook, RTV Educación Continua y en www.rtveducacion.com. Gracias por ver el video.